No se detuvieron ni en Semana Santa. Estos sujetos que intentan esconder sus rostros y negar sus robos, pusieron en vilo a más de un fiel cristiano que descendía del Cerro San Cristóbal, pidiéndoles dinero a la fuerza, al punto de agredir a muchos. Para intimidar a sus víctimas, los delincuentes se disfrazaron de seguridad y provistos de un bate de béisbol, extorsionaban a los visitantes, que al verse en peligro, entregaban sus pertenencias. Le han pedido dinero previa amenaza con los bates de béisbol. En caso de que el personal no correspondía con lo que ellos exigían, en este caso extorsionaba, automáticamente el personal procedía a quitarle sus pertenencias. Tras sus constantes fechorías, algunos de los agraviados denunciaron el hecho, motivo por lo que el personal de la comisaría de Caja de Agua actuó de inmediato logrando la captura de la banda, los malditos de San Cristóbal. Alertar a la comisaría, se armó un grupo operativo, inteligencia operativa, para trasladarse a pie hacia la parte alta, pero de civil, para proceder a ubicar a los delincuentes, logrando la captura de estas tres personas. Según la policía, John Juscamaita, Ernesto Ramírez y Fernando Guido habrían estado asaltando desde el día jueves. Es así que se les encontró más de un celular entre sus pertenencias, sin contar el dinero que habían robado a sus víctimas. Gracias. 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 Gracias.